¡Suscríbete al canal! ¿Qué hay abajo? He salido el primero, pero me han empezado a pasar, 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 pasar y yo en un momento digo, mira, ya al menos que llegue vivo. Subidos a un máximo de 15 centímetros, pero sin salir volando. Los hierros tienen que hacer peso, si no, no se toma tierra. Hagan apuestas, señores. Le vamos a la número 23, porque es la más guapa, tiene muchísimo talento. Porque son muchos los que han venido pisando fuerte. He corrido, se han salido, se me ha clavado, uno ha salido volando, casi ha matado a uno. Aunque Ángel ni las heridas en los pies le arrebatarán hoy su trofeo. Pues estoy viendo que el dedo me está sangrando, entonces alguna herida se ha tenido que hacer, pero de la alegría ni duele ni nada. Orgullosos de ser la capital mundial de la libertad. Buena tu para tenerlo, una tu para venerlo.